hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad te voy a enseñar cómo puedes colocar el texto en negritas en la aplicación de whatsapp y en sea para resaltar algo o porque simplemente quieres colocarlo es muy fácil y sencillo lo que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de whatsapp automáticamente pues vamos a buscar una conversación en la que quieras escribir obviamente por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo pues coloquemos no sé cualquier conversación vamos a buscar por acá puede ser esta conversación vamos a ver nos clic como si fuéramos a escribir y vamos a escribir hola cómo estás para poner en negrita la palabra supongamos que queremos colocar espero estés bien pues lo que tenemos que hacer es colocar un asterisco escribimos y luego cerramos el asterisco y fíjate cómo se colocó en negritas la frase que nosotros quisimos colocar todo lo que esté dentro de los asteriscos se va a colocar en negrita luego lo que tienes que hacer es enviar y listo le va a aparecer a la persona en negrita sin ningún problema de esta manera puedes escribir palabras o frases o textos párrafos en negritas para resaltarlos muchísimas gracias por ver este vídeo recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusto para ver muchísimo más contenido como este nos vemos en una próxima oportunidad chao chao